No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. El Rey Salomón nos da una enseñanza magistral donde a través de la sabiduría él nos lleva a una enseñanza muy importante. Debemos hacer el bien. No te niegues a hacer el bien. Pero también agrega algo más. A quien es debido. ¿A quiénes debemos hacer el bien? Alguien podría decir a todos. Sin embargo, debemos de poner en primer lugar a los pobres. A nuestra familia, porque la Escritura dice el que no provee para los suyos primeramente es peor que un incrédulo. Primeramente a nuestra familia y también a nuestro prójimo. Prójimo también quiere decir próximo. A la persona que está a nuestro lado, a la persona que está frente a nosotros. Si tenemos para hacerle el bien, no nos neguemos porque es necesario hacerlo. Cuando tengamos el poder para hacerlo, jamás nos neguemos. De lo contrario, estaremos ofendiendo a Dios. ¿Tú estás haciendo el bien a quien es debido?